Para otro apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Sabrina Agmeset. Muchas gracias señor Presidente, quiero en realidad hacer dos apartamientos que le voy a pedir que presento el primero, votemos el primero y si está de acuerdo luego presento el segundo para mayor claridad. El primer apartamiento que le pido a la Cámara de Acompañamiento es el 4167 para que se le pida al Poder Ejecutivo que tome las medidas necesarias para revertir la incorporación de la Argentina a la alianza de los BRICS a partir del primero de enero del 2024. Juntos por el cambio ya se había opuesto a la incorporación de los BRICS desde que fue anunciado por el Presidente Alberto Fernández, dado que consideramos que nuestros bloques amigos tienen que ser democracias y no tienen que ser invasores. Ahora se suman posiciones antioccidentales de odio a las libertades y de odio a Occidente como la que representa Irán. Un país que tiene una larga historia con nosotros, que comenzó con los dos atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que siguió con el memorándum de Irán decretado por el oficialismo kirchnerista y que tiene su capítulo también con el avión venezolano iraní que todavía no ha sido esclarecido. Los nexos de Irán con Hezbollah y con Hamas están más que probados. Por eso, en memoria de nuestras víctimas, en respeto a las familias, con el grito de nunca más, tan argentino, tan nuestro de todos, que veo ahí en los carteles de enfrente, planteándolo también como nunca más al terrorismo, es que solicito que no se ensucia la Argentina poniéndole socios que nuestro país no merece. La Argentina es de todos y lo que merece es el acompañamiento de países democráticos. Por eso pido el acompañamiento de este apartamento. De acuerdo.